Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos en Junín, en donde se llevaron a cabo una serie de jornadas de capacitación de todos los especialistas AFS de agricultura de precisión de los concesionarios CASE para formarse en las últimas tecnologías que ofrece el grupo empresario. Allí nos entrevistamos con un representante de canales de Trimble de Brasil, quienes proveen al grupo de parte de las tecnologías de precisión que utilizan y con quien revisamos las diferentes soluciones que a través de CASE ofrecen a los productores. Mi nombre es Marcos Zarabujo, trabajo en Trimble Brasil, responsable por CNH Conesú. Yo iré toda la parte de soporte técnico y comercial a CNH acá en Argentina, Ola y Brasil. Nosotros estamos acá hoy en la jornada de CASE IH en Junín, trayendo muchas informaciones en la parte de siembra, por la tecnología que tenemos hoy, acá actualizando las informaciones junto al concesionario, los especialistas AFS. Y uno de los puntos que nosotros presentamos acá es la parte de control de dosis, monitoreo y sesiones, porque la parte de control de dosis es una parte que devuelve al productor la plata directamente y le consegue mirar eso de una manera muy tangible, porque hay casos acá en Argentina donde el productor consiguió abonar hasta 21 dólares por hectárea por no desperdiciar semillas. Hoy semillas son uno de los grandes costos que hay en siembra y una cuestión de no tener el engrenaje correcto para hacer eso por desperdiciar mucha plata en campo. Entonces, una de las novedades acá es la parte de control de siembra, no más la parte de la parcería global que nosotros tenemos, hay toda la tecnología de la parte de control, de piloto, la parte de campo, de toda la parte de otras marcas que CASE IH puede estar actual en campo. Una de las tecnologías más comunes acá en Argentina que tenemos hoy son las pantallas FM750, donde el costo-beneficio es muy atractivo, donde puedo tener desde guiado al control de siembra, y la pantalla más tecnificada que vemos trabajando desde el año pasado, la XCN2050, donde yo tengo la parte de conexión remota, toda la parte de control de siembra, guiado, y soporte remoto, transferencia de archivos, todo con base en un ambiente Android. Entonces, la idea es, traer la conectividad a través de herramientas que hoy se está disponible en una pantalla más robusta, con alta capacidad de procesamiento, que trae un beneficio muy grande hoy que las informaciones se instan en tiempo real. Junto con las pantallas tenemos toda la parte de trabajar en corte de sesión línea a línea, o por sesiones. La pantalla, por ejemplo, XCN, puede controlar hasta seis productos simultáneamente, tanto en dosis fijas o variables, y hasta 48 sesiones línea a línea, en campo, y más 96 sensores de monitoreo de semilla. La XCN50 yo tengo dos productos, 48 sesiones de corte, y 48 monitoreos de semilla. Entonces, se coloca muy versátil, porque son unas pantallas con más sesiones para trabajar en mercado en la parte de siembra. El sistema de control, podemos trabajar tanto con la parte de sesiones, actúan eléctricamente en un embreaje eléctrico, o con nuestro embreaje, también línea a línea neumática, donde yo controlo individualmente cada línea. La parte de dosis, nosotros controlamos a través de una PWM, el caudal de un motor hidráulico, donde yo consigo colocar siempre la dosis exacta, independiente de la variación de la velocidad de la máquina. Entonces, baseado en la velocidad de GPS, nosotros tenemos el control siempre constante, o de acuerdo con mapas de prescripciones, en el caso del cliente. También, el control de, cuando hablamos de FIUDEIQ, que es nuestro sistema de control, podemos tanto actuar en siembra, cuanto la parte de pulverización. En la parte de pulverización, equipamos muchas marcas de mercado, entonces, tanto desde un pulverizador de rastre, a termo autopropelido. Esto posibilita al cliente facilitar el uso del piloto, junto con la misma interfase, el control de tanto de sesión, cuanto de dosis en la pulverización. Toda la oferta que nosotros tenemos hoy, de las pantallas, de 750 hasta XN2050, trabaja con señales de cohesión. Tanto range point, que es un sinal de 15 centímetros de error, entrepasadas, con repetibilidad, a center point y GTK. Entonces, posibilita al productor elegir cuál mejor cohesión te atiende, y de acuerdo con cada aplicación. Entonces, toda la pantalla engloba la parte de cohesión satelital, y cohesión satelital y GTK. El sistema de siembra, nosotros tenemos en más de 150 países. Acá en América Latina, tenemos una cuantidad grande de sistemas rodando, andando bien, ya más de cinco safras. Entonces, es un sistema muy consolidado, robusto, y de fácil calibración y cohesión durante las operaciones que necesita. Es posible cambiar hasta la densidad del producto, si es un día más húmedo o no. Entonces, es muy fácil para el productor se adaptar al proceso de la interfaz. ¡Gracias! En solo unos instantes, nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.